Es un honor recibirlo, abrir el consultorio que ya tiene su propio logo. Bienvenido, Rousseau. Bueno, buenos días. Sí, ya está patentado. Creo que Dios ya lo ha patentado. Y hay algún tatuaje que otro en la vuelta. Muy bien. Nosotros vamos a hacer las remeras. Sí, claro. Lo que dijimos, eso sí. Remeras y musculosas también para el verano. Bueno, también. Bueno, ahora que estamos en este limbo, que no es ni invierno, ni verano, ni primavera, podemos usar cualquier ropa, nadie sabe qué ropa ponerse. Tal cual. Es verdad. Bueno, la gente ya puede empezar a mandar mensajes porque abrimos en consultorio. Pero dentro de la temática. Dentro de la temática de hoy. Estamos hablando de lo gato. El gato y no más. ¿Qué le dirían al gato del presidente? ¡Ay! ¡Qué buena vida que llevas! Sabía que tenían un perrito, ¿no? ¡Pará! ¿No tendrá gato si para eso era el pescado? ¿Por qué me mirás a mí cuando relacionás el pescado? Yo no tengo nada que ver. Tenía un servicio veterinario en Suárez. ¿Se acuerdan cuando salió todo ese lío? ¿Ah, sí? No, digo, por lo que dijo Dios del gato. Es verdad que gastamos un montón de guita en mascotas nosotros del presidente. ¿Me seguís mirando a mí? ¡No! Yo no tengo nada. ¿No me salió interpelado como veterinario? No, en realidad puede ser la mayoría de las personas que tienen o que son públicas y tienen una mascota, o sea, que son públicas y no quieren mostrar la mascota, pero la mascota sobresale por X razón. Sí. Hay veces que tienen gatos y no sale en realidad, porque el gato tiene un comportamiento distinto al del perro. Hay una imagen de, bueno, en este caso Suárez, que es el perro corriendo, el gato puede estar en el ropero, en esos 73 roperos que puede llegar a haber en esa casa. Lo que nosotros vamos a hablar es también que es algo que no sale mucho, o sea, obviamente se denuncia muy poco, tiene alguna implicancia en la salud pública porque hay una enfermedad que se llama el arañazo del gato, que no necesariamente es, no es muy grave, pero en realidad está relacionada a una bacteria que vive en el gato, en las pulgas del gato que se llama Bartonella, que los gatos que arañan dejan, depositan esa bacteria ahí y generan, muchas veces se agrandan los ganglios, a veces hay fiebre, hay dolores abdominales, depende, en los niños se da mucho más y en las personas inmunodeprimidas, o sea que en realidad hay veces que... No sabían. Sí, y también los gatos al tapar su materia fecal con las manos, también hay bacterias de su materia fecal ahí, entonces por eso suelen ser a veces más infecciosas. Pero es uno de los comportamientos que más, de los problemas de comportamiento, mejor dicho, que más existe en el mundo de los gatos, pero no es tan denunciable. O sea, bueno, el gato... Sí, porque no vas a ir a denunciar... Claro, y además la forma que tiene el gato de convivir para con nosotros, si bien obviamente son animales de grupo, en el perro, bueno, yo tengo que estar negociando todo el tiempo, bueno, te voy a dar de comer, ahora voy a jugar, te voy a acariciar. El gato, y en todas esas distintas situaciones, el perro puede manifestar su agresía. El gato en general, salvo que yo vaya a buscarlo para que el gato me ataque en algunas oportunidades, muchas veces la independencia que tienen de nosotros hace de que la intensidad y la frecuencia de ataques que tenemos sea menor, pero no significa que no existan. Claro, también yo, perdón, ¿no? No, adelante. En paréntesis. En paréntesis. En paréntesis. Una cosa es la agresividad, otra cosa es el juego también, ¿no? Exacto, bueno, hay una. Por ejemplo, yo puedo estar lleno de arañazos, pero no es porque sea agresiva mi gata, sino que porque juego con ella. Total, hay, de hecho, vamos a tocar una que se llama agresividad por juego. Ah, está. Lo primero que tenemos que tratar de saber es que cuando un gato muerde o ataca, en general suelen ser muy agresivos o suelen hacerlo con mucha vehemencia porque en realidad yo ya me salteé sus garras, o sea, ellos tienen la primera herramienta de batalla, son las uñas, son los manazos y los arañazos. Si aún así yo persisto y llego a cercanías de la cabeza, cuando muerde, muerde muy fuerte porque ya de alguna manera saltaste la primera barrera, por lo tanto lo que se viene va bastante más complicado, entonces ahí hay veces que hay un problema. A ver, los gatos tienen, nosotros con la gente que tiene gatos se va a sentir identificada seguramente, hay varias, hay una agresividad que se llama redirigida. La agresividad redirigida implica que los gatos que en alguna situación yo lo estoy acariciando, está al lado mío y por distintos factores que a él le generan estrés, ya sea un timbre, una ambulancia, ve a otro gato, yo lo estoy manipulando y frente a ese susto o a ese altercado se redirige la atención hacia mí y me ataca. O muchas veces cuando nosotros llegamos con olores que no son los nuestros, o sea, con olores que no son de la casa, con olor a otro perro, con olor a un gato, con olor al laburo y vamos de forma muy impulsiva a tratar de acariciar al gato y el gato todavía dice, pará, tío, yo todavía tenés unos olores que yo no estoy encarando y muchas veces el olor le genera irritabilidad y agresividad y como obviamente lo que tiene el olor es mi mano, mi pierna, bueno, nos muerde. En estos casos lo que suele pasar a veces es que no entendemos por qué sucede, yo estoy acariciándolo y pasan tres palomas y el gato, estamos mirando para afuera y de buena a esa primera me ataca y yo empiezo a interpelarlo y también en todas las agresividades y en todos los comportamientos del gato empiezo a interpelarlo, porque está todo bien, estábamos recién mirando para afuera y a veces puedo castigarlo de la forma que fuere, hay veces física o a veces es asustándolo además y el gato empieza en un círculo vicioso en donde nuestro olor le genera cierta ansiedad o lo irrita y cuando nos vamos a laburar, ¿dónde hay más olor de nosotros? Suele haber en la cama, es donde está más concentrado el olor, entonces el gato baila orina para tratar de disipar ese olor con un olor amigable o por lo menos conocido. Llego yo de casa y además que ya teníamos este altercado en la mañana, veo la cama y arranco con mayor vehemencia a la hora de interpelarlo y esto empieza así una rosca que en realidad hasta parece personal. Claro. A ver, y en realidad después la otra forma que nosotros tenemos o que se puede es hay formas de castigar a los gatos y a los perros, pero no necesariamente el castigo significa ser violento, significa que el animal asocia la conducta que está realizando con el comportamiento que yo quiero corregir. Cuando nosotros tenemos la agresividad por juego, son gatos que están todo el tiempo hipoestimulados o me voy a laburar y no pasa nada, yo les dejo bastantes juguetes y cuando llegan lo único que se mueve son nuestros talones, nuestros talones pasan a ser entonces para el gato una especie de inicio de un comportamiento lúdico pero desmedido porque estuvo todo el día encerrado. Entonces la energía que tiene para jugar es mayor a la que si hubiese estado jugando varias veces en el día. Y sucede de que entramos, vamos caminando, el gato se agazapa frente a una especie de mueble y sale corriendo y te pega los talones y se va corriendo. Claro, todo eso como se dice es como un revival de la vida, pero vos hablaste en una columna pasada de ese momento en que ese gato fue cachorro y su mamá le enseñó a dominar el impacto de la mordida. Por una cosa es que te muerda un poquito y otra cosa es que se quede y te muerda mismo. Y que muchas veces esos gatitos que te los dan, salen cinco gatos de una camada y se quieren deshacer de esos gatitos, muchas veces no tiene ese tiempo de aprendizaje. Total, y en realidad es bastante difícil además porque para nosotros es un gatito chiquito que lo estimulamos con las manos. Ay, que parecen alfileres los dientes. Claro, pero nosotros también lo estimulamos porque el hecho de que él se mueva con las manos para nosotros también es medio novedoso porque en realidad más allá de que un perro lo haga un gato hasta se puede parar en dos patitas, el gato empieza a jugar y nosotros lo estimulamos obviamente, el problema es que ese gato crece. Es cierto que los gatos tienen una inhibición de la mordida y de la misma manera que los perros que es que la madre le va a enseñar hasta qué punto puede morder y hasta qué punto no. El problema está que la forma de castigarlo, en este caso educarlo, no es igual que en perros y en gatos. En los gatos se trata de emular como un manazo de la madre, de forma muy suave, y se le trata de golpear, si se quiere, como una especie de, no sé cómo se llama esto. Chiquiñazo. Chiquiñazo, chiquiñazo, acá en la frente, pero muy suave, es tipo cuando llega el cachorrito. Otro mito, a mí me decían que se mataba si vos le pegabas un chiquiñazo. No, era chico. No, bueno, de ninguna de las dos maneras hay muerte. Ah, yo sabía. De ninguna de las dos maneras hay muerte. No, o sea, en realidad es, yo le puedo decir no, o le puedo decir no, y se le trata de, porque la madre hace lo mismo, la madre no le dice que no. Ahora, estos gatos que nosotros entramos y lo que se mueve son nuestros talones, y los gatos atacan, suelen venir caminando con la cola parada, y eso significa, los gatos es una señal de amistad. Los gatos y los leones son los únicos dos felinos que tratan de manifestar su buena predisposición levantando la cola. En los leones yo no lo he probado, pero en gatos sí, y lo que sí sucede es que pegan tres, cuatro manasos y se van corriendo. La forma, muchas veces, y después vienen, hay reuniones y estamos acá hablando. ¿Vos decís que ese juego que le hacen es que lastiman? A veces sí. Ah, sí. Sí, a veces, en realidad, se pegan dos manasos y se van, o se quedan prendidos, o yo estoy hablando, estamos hablando acá y hay un gato acá que te mira, y empieza a ver los movimientos de las manos, y empieza a entender, bueno, pero si jugamos de mañana con las manos, ¿por qué en la tarde no? Entonces, en realidad, lo que se trata de hacer es, por tres, cuatro días, y esto no hay que comprar veinticinco juguetes, ni mucho menos, es cuando llego a casa o cuando me voy a mover dentro de casa, agarro un papel, hago varias pelotitas, entonces entro, y yo sé que el loco o la loca andaría esperándome. Entonces, le tiro una pelotita y vamos a ver que el gato va corriendo para esa pelota, después le tiro otra pelotita para allá, va para la otra, y yo puedo caminar después tranquilo. Si pasa dos o tres días, el gato, después, cada vez que nos movemos, espera las pelotitas y no espera nuestro gato. Las no están a ver. Y a lo que voy, en los castigos remotos, que hablábamos antes de empezar la agresividad de gatos, por juego, está muy fomentado el uso del agua, porque al gato no le gusta el agua, y bueno, en fin, y eso sucedería con un castigo. El problema está que, para castigar a un gato que no quiere hacer la conducta de ese ángel, no me puede ver, no puede ver de dónde sale el castigo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy acá y hay un gato que me está mordiendo y yo voy con el agua, y le hago así, el gato entiende que, está bien, el castigo parte de mí, pero si yo no lo miro, el castigo no sucede, porque yo no lo veo, ¿sí? O sea, en realidad, él lo que va a estar mirando es si yo estoy con el agua o no, pero puede venir a atacar de otro lado. Para modificar eso, lo que se intenta es hacer, a veces, una jeringa con agua, o uno de esos aspersores, pero se trata de hacer como de faja, o sin que él me vea. Si el gato está por iniciar una conducta, y yo no lo estoy mirando, yo estoy hablando acá, pero si, sin embargo, tengo el castigo y lo realizo, cuando lo va a iniciar, el gato no lo asocia a mi presencia, yo no lo estoy mirando, lo asocia al comportamiento que va a hacer, ¿se entiende? Entonces, cada vez que yo voy a atacar, aparece agua, pero no sé de dónde sale. No, no es que el cito está así, porque si no, te busco la parte de atrás. Si cada vez que yo voy a hacer una conducta, aparece un castigo, y no sabe de quién es, bueno, lo que empieza a entender el gato es, el castigo aparece por la conducta que voy a hacer, y no por la persona que me lo va a dar. Entonces, muchas veces se extingue. Y la tercera agresividad, que es muy común, es muy extraña, y que no se sabe bien por qué, y cada gato tiene su ombral, es la agresividad por caricia. Nosotros sabemos que los gatos tienen agresidad, es ofensiva y defensiva, y la forma de manifestarlo, la forma de demostrarlo, también va con posturas. Todos sabemos, más o menos, que si un gato mueve la cola, no está del todo contento. Si baja las orejas, tampoco está del todo contento. Lo que suele pasar es, en la agresividad por caricias, es que hay un gato que lo estamos mimando, y el gato empieza a mover la cola, y empieza a bajar las orejas. Y en realidad, hay una linda comunicación. Lo que el gato nos está diciendo es, chineiro, hasta acá, no me acaricies más, porque en realidad ya estaría enojándome de estas caricias. Y lo que nosotros interpretamos es... ¿Me relajó? No, lo estoy acariciando y sigue enojado. Voy a aumentar las caricias. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás diciendo tranquilo? Y yo lo sigo acariciando, porque los seres humanos, mediante las caricias, tratamos de apañar las cosas. Y el gato me está diciendo, oh, basta, basta. Y el gato, bueno, te muevo la cola, bajo las orejas, no me deja, te muerdo. En ese caso, tratar de diferenciarlo con la red dirigida, que yo estoy mirando para afuera, oh, suena un timbre y demás, y me ataca de la misma manera, la diferencia es que en realidad acá no hay ningún estímulo. Es simplemente, lo estoy acariciando, mueve la cola, baja las orejas, en ese momento, la única solución que hay es, dejalo. Vos para allá y yo para acá. Lo que sí sucede en los gatos es que, y sobre todo más, sucede también con nosotros, pero cuando hay un hecho de, no de violencia, sino de agresividad, o está irritado, los gatos es muy difícil después pedirle explicaciones muy rápido. Cuando nosotros, una pareja se pelea, X, bueno, a veces, andá, darte dos vueltas a la manzana y después lo charlamos. O andá, de la casa a un amigo y después nos vemos. En los gatos, porque hay cierta irritabilidad y demás que no permite llegar a ciertas conclusiones cognitivas que quizá mejorarían la situación. En los gatos, no digo que sea tan profundo, pero es frente a una situación que al gato le genera ansiedad o hubo un momento de agresividad, pedirle explicaciones inmediatamente o mimarlo de forma inmediata a producto de, bueno, no sé por qué pasó esto, suele aumentar el problema. En realidad, porque al gato hay que darle dos, tres, a veces dos, tres días en donde vos allá y yo acá hasta que el vínculo se vuelva a emparentar. Es un ser humano casi. Es totalmente. Viste que la semana pasada hablábamos con Tania de esto de los mitos de que el perro detecta el miedo. Viste esta cosa que vos nos explicaste. Bueno, si yo te miro, contacto visual, levanto las manos, digo no, no, no. Yo tengo la sensación de que el gato también un poco te... Las sensaciones de las que el gato entiende todo. Sí, ¿no? ¿Y el gato puede atacar porque te percibe el miedo? No, en realidad, el gato, hay dos formas de que él pueda... Nosotros, cuando entra un perro, o sea, cuando vemos un perro y no sabíamos qué iba a lo que va a pasar a la hora de tratar de establecer una especie de comunicaciones y yo te miro y el perro dice, bueno, este me mira lo que decías vos. Ahora, en el gato no hay rituales de sumisión y de dominancia. O sea, un gato que tiene menor jerarquía que otro, aunque no existe tal, no se tira hacia el piso y muestra el vientre como un perro que muchas veces vemos que un perro tiene miedo y se encoge. Los gatos no suele suceder eso. Lo que sí suele suceder es que pequeñas comunicaciones visuales como, por ejemplo, ¿cómo sabemos si nos va a atacar? Hay una agresividad... Y gata es perro. Hay orejas. ¿Tu gata es perro? Bueno, y gata es perro. Mira un gato que está con las orejas parada y viene y encara. En este otro caso el gato baja las orejas, a veces sea chica, a veces hace esa especie de U invertida, que es la de los dibujitos que es también para agrandarse. Ese tipo de agresividades suelen ser más violentas que las agresividades de índole ofensiva. Pero lo que sí está claro es que cuando llegamos a casa y nosotros le tenemos miedo a un gato, lo ideal es dejar que... ¿Lo miro o no lo miro? Miralo, no va a pasar nada, pero tenés que dejar de que se frote. Exacto. Lo miro. Tenés que dejar que se frote, si es que él quiere, para después muchas veces tratar de interactuar. Hay veces que dice ¡Ah, qué lindo el gato! El gato, primero muchas veces hay que dejarle la mano para que él pase sus glándulas temporales por ahí, para que el olor quede más y después capaz de tener una interacción. Pero no huele tanto el miedo. A mí lo que me... Digo, me puedo imaginar a un perro que te salta y te muerde y te agrede. No me imagino un gato. Es muchas veces... Un gato salta también y te prende y... Bueno, en realidad salta producto de que la distancia del objeto blanco, en este caso nosotros, estamos parados. Pero en realidad generalmente va a los pies y a veces a las manos de acuerdo a donde estamos. Porque el gato, no te olvides que a diferencia del perro, yo puedo estar comiendo y el perro me muerde acá pero el gato me puede morder la cabeza pero porque está arriba de la mesa. Porque tiene la posibilidad de poder saltar y hacer distintas situaciones. Entonces en realidad sí y repito, son bastante... No es tan denunciable y los medios de comunicación obviamente no se van a hacer eco de un gato se amé mordido a X pero sí es bastante frecuente y a veces el cortarle las uñas que... A ver, acá hablamos al principio, si hay una enfermedad X o además una persona de avanzada edad que es arañada y las defensas son menores entonces el tiempo de recuperación es mucho más grande. Entonces a veces se le corta las uñas lo cual, bueno, está bien. El problema está que a la hora de querer comunicar el gato ve que sus uñas son improductivas entonces cuando muerde va a morder mucho más fuerte que antes. Entonces hay veces que sí se puede solucionar a corto plazo cortándole las uñas pero a veces hay que solucionar la causa que le genera esto. Si no, es como... Hay una araña porque dijo de acariciarla, por ejemplo. Ya lo dijo, me voy. Vamos a poner una música en este momento porque se abre el consultorio. Mirá lo que es, mirá lo que es para vos. Le pediríamos a Russo Zublicki que baile y mientras que contesta a Russo Zublicki que conteste las preguntas que tiene nuestra audiencia que son muchas que hicimos una preselección porque hay de todo y vamos a tener cinco preguntas en nuestro consultorio. Muy bien. Y le leo la primera entonces Dios dice hola a una de mis gatas es súper agresiva me ha atacado muchas veces se me prende y muerde todo tipo se me muerde todo tipo perro toma fluoxetina fluoxetina tengo una bebé y tengo miedo que le pueda lastimar algún otro pique que necesito el tema es que a ver si toma fluoxetina fluoxetina es ¿qué es? es un antidepresivo en la que se usa ¿pero quién toma? ¿el gato? sí, se puede a ver los antidepresivos funcionan además del tratamiento para las depresiones funcionan para un montón de otro tipo depende de la dosis que uno le dé en la cantidad que hay que darle si si la televidente le está dando fluoxetina es porque evidentemente algún veterinario se lo ha recomendado por lo tanto debe haber diagnosticado qué tipo de agresividad el tema es que la fluoxetina solo lo que hace cuando nosotros estamos depende la agresividad tiene la serotonina que es un neurotransmitor que está implicado en los momentos de estar no actúa demasiado tiempo por lo tanto se recapta bastante más rápido entonces no le da el tiempo al animal o a nosotros de poder evaluar distintas situaciones estos fármacos lo que hacen es que la serotonina este neurotransmitor actúe más tiempo el problema está que habría que ver qué tipo de agresividad tiene si es por juego si es redirigida si es por caricia si es por qué porque como de acuerdo a qué es lo que le genere la agresividad va a ser el tratamiento pero hay que aprovechar porque si está tomando fluoxetina la fluoxetina solo no funciona se detrime los gatos también existen existe algo que se llama depresión de involución que en algún momento lo podemos hablar ay como te quiero te leo otro te leo otro nuestro gato no es agresivo pero si lo agarro le doy besos lo molesto quien dice él no sabe nada porque él no hace nada solo pone su mejor cara de pocos hijos amigos pero si mi pareja le hace lo mismo intenta arañarlo y bueno ahí deben de tener una competencia entre ellos sobre a quién quiere más ¿existe eso? sí puede haber además repito no sé cuál es el vínculo de comunicación pero también los distintos olores también tienen que ver los gatos que juegan con las personas con distintos tipos de personas después pueden tener comportamientos más filiativos producto de que el juego estableció un mayor vínculo que la persona que no juega o sea no me da bola perdón la expresión en todo el día y querés que ahora dame un beso en la nariz bueno no eso suele pasar ¿qué pasa con el comportamiento de los gatos a la hora de las relaciones sexuales de los humanos en la casa? ay que te miran ¿qué pasa? ¿en qué sentido? Dios porque se quedan ahí como mirando un rato y se meten para dentro de la cama hacen un montón de actividades raras bueno la pregunta es si los involucrados en la situación amorosa se sienten se sienten un problema en eso ¿qué pasa? y lo ideal es sacarlo antes vamos Tom vamos sacado ¿pero corresponde a algo que el gato sea? no lo que corresponde no lo que corresponde es que en el acto sexual generalmente los movimientos y las expresiones vocales y lo que sea son distintas para el gato ¿qué está pasando? y más si ocurre depende de si gritas mucho exacto depende de quién si se sacude vicky vicky la cama bueno ya se entendió se entendió pero Dios en ese caso capaz que lo que tendría o aumentar la frecuencia de lo que vos querés que el gato se acostumbra me gusta eso no está mal o en su defecto decirle negro dejame un poquito de paz porque en realidad no estaría bueno estar en una especie de pacto amoroso también está la paranoia del ser humano porque ¿qué te molesta que un gato esté así mirándote? nada yo justo iba a preguntar pero no quiero quitarle tiempo a los televidentes del gato que se te baña arriba porque a veces es el gato que es tan independiente que resulta tan parecido a los humanos elige de repente ¿es algo que está bueno o te está compitiendo? en realidad no es que está compitiendo lo que está tratando es de establecer ciertos vínculos los gatos suelen unir un gato cuando se echan juntos es mucho mejor de estar toqueteándolo o sea yo quiero tener el gato yo quiero que el gato sea lo más mimoso posible más allá que no lo vamos a hacer porque somos personas y para eso tenemos animales para el gato es mucho mejor acostarse junto a vos que vos lo mimes tocarlo no prioriza por el acercamiento entonces hay veces que en esos gatos si vos jugás un poco quizás ese animal no se te siente pero en realidad sentarse acá y la marse no significa soy el amo de esta persona sino es una conducta que en realidad no nos quiere decir muchas cosas esta gatita se llama Mabel y es re mimosa es de mi hijo y nuera hace un mes que se fue y no ha vuelto están muy disgustados ahora posibilidad de que vuelva soy Lilian de Belvedere muchas gracias ¿cuánto dice hace? un mes hay algunos hay algunos estudios de la corto es cuando se pierde una mascota lo que todavía hay estudios que indican que lo que todavía funciona es más allá de las redes sociales es la de pegar carteles porque la gente va caminando a veces bueno ahora con el celular capaz que vas mirando todo el tiempo pero es difícil que veas a la mascota si vas con el celular acá y vas caminando y a veces te cruzas con la mascota y ves un cartel porque en los primer días de las primeras 24 horas suelen los gatos es más difícil porque en realidad dependen del entorno porque además son muy asustadizos y dependen de la socialización que hayan tenido un gato que nunca salió afuera sale y capaz que termina en la valla saber dónde ahora lo que sigue en las primeras 12 horas están a la vuelta de la manzana básicamente y después muchas veces se van esparciendo no sé si va a poder o sea no sé por los motivos por los cuales se fue ahora lo que sí estaría bueno o si es que ya lo debo haber hecho es averiguar con los vecinos porque si el gato accede al alimento se queda más allá de o sea si hay un problema en casa o hay que irrazón y se escapa y encuentra alimento en otro lado y el alimento es más fácil de acceder que este otro lado a veces se queda entonces quizás se esté alimentando de algún vecino vecino no lo sé muy bien mi gato marca territorio todo el tiempo está castrado pero orina en toda la casa y tiene el recipiente con piedritas bueno en realidad ahí es eso también es una columna aparte pero es más la eliminación inadecuada el uso de la bandeja puede ser el gato puede no gustarle la bandeja por varias razones una es por donde está claro donde está está al lado del lavadero y voy a orinar y se aprende a lavar ropa y me asusto entonces en este lugar a mí no me sirve o tocan el timbre o pasa mucha gente y demás a veces no le gustan las piedritas a veces son muy chiquititas y el gato tiene pelos en las patas entonces se le pega hay veces que son muy grandes hay veces que nosotros compramos para no con limón aroma de lavanda al gato a veces no le gusta entonces eso también sucede y también va a tener que ver cuando si va a orinar y tiene alguna dolencia física me duele la cadera tengo una cistitis o tengo una irritación lo asocio con la bandeja entonces empiezo a orinar en determinados lugares los gatos que marcan el 90% de los gatos que marcan cuando los castradas dejan de marcar que lo hacen en superficies verticales cospicuas hacen como una especie de spray de unos 10 mililitros pero con un olor espantoso los que están castrados lo que hacen es marcan hay un 10% que sigue marcando que muchas veces tiene que estar relacionado con problemas de estrés o ansiedad eso ya es una patología porque en realidad está controlado por la testosterona que yo ya le saqué cuando lo castré y ahí cuando marcan en vez de hacerlo en superficies verticales y en spray hacen como una limita de unos 10 centímetros en el piso lo que hay que ver es si lo que le pasa es marcaje o lo que le pasa es algún problema físico o orgánico que es mucho más factible que el marcaje porque además está castrado a veces se consulta al veterinario y lo que se hace es como una especie de diagnóstico terapéutico bueno yo te voy a dar algo para los dolores y unas posibles cistitis si vos dejás de hacerlo en determinados lugares y por lo menos lo reagrupás en unos bueno es difícil que tu problema de comportamiento se vaya con un tratamiento para una cistitis pero si yo trato de abocar todas las posibles causas que le generan ese malestar y aún así lo sigue haciendo bueno ahí si capaz que tenga un problema pero puede pasar que marquen adentro de la casa si y en realidad bueno porque en realidad es tal el estrés o la ansiedad o lo que sea que le genera porque en realidad obviamente no por la marcación no no y los paros también sucede vos decís bueno tenés un hocico que huele de acá no sé cuántos kilómetros y me orinás acá 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 no tiene sentido pero en realidad ahí ya hay un ribete que tiene que ver con un comportamiento que no es normal que hace de que el perro se levante y si nos ponemos en sus zapatos o en sus manitos es tipo con el olfato que tengo fíjate que tengo que hacer acá, 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 acá y acá vamos te voy a dos veinte en realidad entonces ese es el problema hay todo aprendemos como loco con tío me cansé me cansé me agoté me agoté me agoté pero además me agoté todo lo que te podría preguntar pero anotalo por ahí voy a anotar ahora en la pausa muchas gracias gracias a usted señores y señores vamos a una pequeña pausa nosotros vamos a anotar todo lo que le vamos a preguntar en la próxima consulta al ruso se glige decilo al ruso se glige se glige no me quiere Dios al ruso y ya volvemos ok